muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y antes de ir a la por la siguiente misión voy a ir a mostrarle una cosa muy interesante eso es así es vamos a ahí no puede devolucionar por armadura pero como sí no puede evolucionar con el huevo de con el libro de amor pero sí con el de valor y al de evolucionar con el de valor devoluciona a alomón y parece como si fuera perfeccionado pero no en realidad es una armadura un digimon tipo armadura de la etapa armadura es casi del mismo nivel que los perfeccionados voy a no voy a cambiarle nombre y nada por decirlo simplemente quería mostrar esta digivolución esta digivolución de armadura fue implementada fue original del digimon adventure 02 y ahora si vamos al mostrador de misiones ya vamos a recibir una misión solicitada por leomón de la digigranja para eso necesitamos un leomón de la personalidad perezosa y la misión es el mensaje secreto entrega la carta secreta a minervamón en amazona paleta y nos vamos a la digigranja donde se ubica leomón aquí está como vieron se necesita un leomón de la personalidad pago o perezoso jonath tengo algo que pedirte podrías decirle a minervamón que está en amazona paleta que necesito hablar con ella y que me gustaría que viniera a verme de acuerdo nos vamos a la amazona paleta de acuerdo nos vamos a la amazona paleta y ahí la encontramos a minervamón vamos a hablar con ella oye quien eres que quieres si no necesitas nada vete a las personas como tú las llaman acosadores no me gusta este tipo de gente vete que comience la batalla contra minervamón no sé si lo dije antes pero algunos nombres de los digimon están basados en dioses ya sean griegos o romanos por ejemplo diana es como la diosa romana de la luna y minervamón es como la diosa griega de la sabiduría minervamón es como la diosa romana de la sabiduría minerva y en cuanto a meru mercurimon está basada en el dios en el dios romano mercurio vamos a lanzarle misiles gemelos ahora sí esa vez no me voy a quedar no voy a usar el corte relámpago en las anteriores batallas y las puse sin pensar que el misil gemelo causa más daño que el corte relámpago vamos a hacerle lluvia de lilas golpe de rueda vaya nombre un misil gemelo para jefes que ocupan tres áreas le quedan perfecto este movimiento no sé si minervamón es de la de la etapa perfección o mega no sé y mira vaya vaya nos ha causado un poquito de daño pero bueno al final derrotamos a minervamón y ya lila lala ya está al máximo andros lala y el príncipe eres bastante fuerte eres bastante fuerte para ser un acosador ¿eh? ¿alguien quiere verme? oh eso es todo parece un asunto un poco tonto pero supongo que puedo ir a verle y ya le entregamos el mensaje a minervamón antes de nada vamos a ir a de evolucionar alala ya que está al máximo imagino que ya puede efectivamente tiene todas las papeletas para de evolucionar ataque 225 o más y experiencia insecto 17 mil o más y ahora sí lilamón digievoluciona a rosemón ahora tengo 3 digimón de la etapa mega perfecto no perfecto perfectísimo vamos a ver si nos vemos en la digigranja veo si puedo digievolucionar al resto oh jonah ¿cómo fue? minervamón dijo que vendría que alegría gracias puedes conseguir tu recompensa en el centro oscuro de acuerdo allá vamos misión cumplida puntos tamer dinero bon club y sigue trabajando duro y vamos a equipárselo a veamos ah ya lo tiene pues nada pues nada aprovechando que ya tengo los 3 digimón mega voy voy a ir al estadio a registrar para la prueba de tamer oro así que nos vemos allá veamos veamos si ya tenemos suficiente bits para registrarnos a la a la prueba quieres hacer el examen de ascenso para convertirte en tamer de oro el precio del examen 6 mil bits por supuesto muy bien registraré tu nombre entonces dirígete a la sala de espera cuando estés listo lo digo una y otra vez la ortografía como que cogea un poco y ahora sí ya tenemos todo listo tenemos suficientes bits y más para para hacer la prueba para tamer oro no me no sé ah sí ya me acordé me he curado con en la en el lugar tamer cuando fui a hacerlo del como decirlo lo del para avisarle a leomón sobre la misión cumplida lo del minelvamón lo del mensaje secreto y ahora sí vamos a comenzar con la prueba ¿estás listo para ir a la battle stage? stage por supuesto bien entonces buena suerte eh soy jaime y me encargo de las pruebas de tamer oro no voy a dejarte convertirte en tamer oro tan fácilmente me emplearé a fondo de acuerdo yo también me emplearé a fondo empecemos la prueba para tamer oro preparado ya vamos a hacer la prueba de ascenso para tamer oro bantio leomón luz mon mocaido y lamón a cual le voy a hacer focus primero vamos a da igual ya tenemos un healer que es luna ¿por qué no? vamos a ver luz mon con y vance como como que lo aguantan me imagino que ya el príncipe le puede causar mucho daño al resto ataca al resto a los tres por suerte menos mal que los tres están en un punto estratégico para recibir la lluvia la lluvia ¿cómo decirlo? la lluvia púrpura vamos a atacar a bantio leomón primero puño estello necesitaremos la lluvia de luna para curar al resto así que no vamos a atacar todavía sino que vamos a curar como dije antes tenemos un healer vaya no son son fuertes no son tan débiles ni nada por el estilo vamos a hacerle focus primero a antio leomón ya que está débil y leomón quedó envenenado pistola de poder o ataque rosa a bantio leomón ya que tengo a los tres de nivel mega vamos a ver si ya somos aptos para conseguir el rango de tamer oro vamos fantasma turbo oh oh durmió al durmió a lala bueno le despertó ah no le sirvió nada hacerlo a dormir vamos a curarnos si usamos mp para curar yo voy a por plan bueno falló los mon y la mon pero si acertó en bantio leomón lo tenemos a mitad de vida la clave es atacar al que tiene menos salud parece que la la está menos de la mitad luna chico duermen la luna sería un problema aunque el príncipe le cause mucho daño al resto no es la gran cosa pero parece parece que el príncipe va a quedar dormido por un buen tiempo una lastima que no atacara al príncipe está durmiendo y ahora sí vamos a ataque rosa a bantio leomón sé que podría estar en las últimas pero prefiero curar al resto por si acaso para que no haya ningún caído como queda cura para la verdad solamente cura salud no cura nada más wow logró despertar al príncipe de su letargo de su letargo tan corto quiero decir veamos a ver si le da el golpe de gracia a bantio leomón aunque lo dudo mucho eh no todavía le queda mucha vida para eso para darle una un un golpe de gracia ya la lanzan las últimas voy a darle el golpe de gracia vamos a decir a la será capaz de darle el golpe de gracia a bantio leomón veamos eliminado y le dio el golpe de gracia a bantio leomón ahora solamente quedan luz mod y la mom en juego y ya saben por qué voy a ir ahora así es por creo que tengo muy poquito de vida como para dejar para atacar así sin más con lala o realidad rayo destello eso podría ser un problema efectivamente espero si vamos a curar con el anti brain t así para que todos ataquen ataque rosa lambón si podría ser problemático este digimon está basado en el genio de la lámpara no todavía de falta vamos a usar cura primaveral ahora sí seguimos con la estrategia de curar para así evitar caer muy crítico pero no le causa mucho daño al al príncipe será porque estanque o quien sabe hora de la rosa y con eso vamos a ver si podemos acabar con este genio con la mom no 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 le da el golpe de gracia veamos si el príncipe puede darle veamos el poder de la realeza de los mamemón si le dio el golpe de gracia al amor pero no han ven nada a luz mom sigamos a curar sigamos curando y ahora llegó el momento de ir a la ofensiva ataque rosas este es uno de los digimon que se pueden conseguir mediante digivolución dna y da la casualidad que son dos opuestos dos digimon una digivolucionar vamos a usar espada de media luna no no si confunde o estaré confundiendo con la danza lunática con se creo que puede causar un poquito bueno poquito poquito no pero más bien le causa suficiente daño Este luzmon Si que tiene una gran resistencia Creo que voy a usar La esencia mental Para curar El maná de luna Si Esencia mental Para curar su MP Aunque no es la gran cosa Vamos a usar esencia mental Si Así Puede que sacrifica unos pocos M Pero Aunque en si es una tontería hacerlo Si Estaría demorándome en curar los MP Que luna cure los MPs de los demás Y Si utiliza algún objeto consumible Para curar los MPs de luna De luna Como dije antes Vamos a la ofensiva Y mira Si que tenemos a luzmon Entre las cuerdas Luzmon al parecer Está basado en Lucifer Por eso ese nombre Creo que tendré que curar los MPs de luna Y a lala Aunque No será necesario Ya que Le hemos dado El golpe de gracia A Luzmon Me creo Imagino que Fue Lalal El que le dio el golpe de gracia Y luna Está al nivel 30 Lalal Nivel 27 Y listo Ganador Llenar Increíble Con un Tamer Como tú El futuro del cuerpo nocturno Es brillante Nada que va Desde ahora Eres un Tamer Oro Queremos que sigas trabajando así Felicidades Sigue así Y somos Tamer Oro Hay un Rango más alto que el Oro Pero Lo haré más tarde Ya que Los Digimon serían súper fuertes Y Necesitaría más que la Digivolución Diene Mega Necesitaría Levelarlos más Ya sea Mediante la Digivolución Diene O Mediante De La Digivolución De generación De un Digimon E Un Tamer Oro Lo has hecho bien Toma un regalo De la unión Y tenemos Veinticinco mil Bits Y vamos a hablar Con Dark Ramón Imagino que Nos dará algo Por Acumular Puntos Tamer Eh Dinero Vamos a ver Si tenemos Suficientes O más Eh No Y Vamos a dejarlo Por ahí Mientras Digivoluciono Mientras miro Si puedo Digivolucionar A los Digimon Si les gustó No olviden darle Un Digilike Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¿Por qué? Gracias por ver el video.